El planeta sonoro, este es el planeta sonoro, escucha como suena. Y si chiquilina, nos vinimos hasta CAIF para básicamente ver cómo es el arranque, cómo se lleva adelante en esta nueva normalidad y con un montón de otras medidas que antes no estaban y que ahora están, pero que capaz que van a tener que seguir y no sabemos. Gracias por recibirnos primero que nada. ¿Cuáles son las primeras cosas que tuviste que cambiar? Bueno, en realidad nosotros trabajamos a partir de los protocolos que llegan de primera infancia a INAHU y hay unas cuestiones básicas a tomar en cuenta. Una de ellas fue la cantidad de niños y de adultos por sala, fue lo primero que tuvimos que cambiar. Bueno, para mostrarles un poquito, ¿cuántos niños van a estar? Hicimos una consulta a las familias primero, en horarios y en disponibilidad de días y ahí tuvimos una excelente respuesta, vamos a tener el 87% de niños que retornan. Y lo que tenemos es en las salas más grandes vamos a tener entre 6, 6 niños y las educadoras. ¿Cuánto miden más o menos la sala? Las salas más grandes miden 50 metros cuadrados. Claro, claro. Entonces les va a dar el espacio para que se muevan, para que jueguen. La cercanía es necesaria y los niños van a pedir besos y abrazos y alguno UPA y todo eso lo vamos a hacer. Porque es muy difícil, digo, primero de controlar es una UPA, poder tenerlos a todos, no existe. No, pero además estamos hablando de que en este centro vienen niños que tienen un año y dos, que tuvimos contacto durante todo este periodo porque... ¿Vienen con sus padres ellos o...? En general vienen con las familias. Nosotros cuando todo esto pasó, estábamos como terminando un proceso de iniciación en donde los niños ya estaban despegándose de alguna forma y generando seguridad con las educadoras. ¿Cómo van a venir? No sabemos. Entonces alguno quizás tenga necesidad de que su mamá, su papá o la tía o el quien está acompañándose quede en sala. Las medidas que estamos priorizando para la primera infancia son... Lavado de manos permanente de los adultos, de los niños, la limpieza de las superficies de contacto, las mesas, las sillas, los juegos, los juguetes, eso también permanente. La ventilación, hay un protocolo que indica la frecuencia en los momentos de ventilación y que sugiere si se puede trabajar con todo abierto, si el clima lo permite. Y también insistir en que no vengan ni los niños ni los trabajadores si tienen síntomas. Y quiero un poco abondar en lo que decía Sandra en el tema del contacto. Eso es súper importante que todos lo tengamos presente, porque esta lógica de la instancia física en primera infancia no es viable y es como decía, no es adecuado para el desarrollo. Entonces, todas las medidas de seguridad e higiene, de estar, bueno, si hay contacto, el educador luego se limpia, eso lo que permite es evitar el contagio y mantener las condiciones adecuadas de atención a la primera infancia. ¿Tapabocas sí, tapabocas no? ¿A partir de qué edad? Bueno, salud pública no lo recomienda para menores de 5. Y no lo recomienda, salvo en el transporte público, para los niños de 3 a 5, para 0 a 3, nada, porque el niño en 0 a 3 hay cuestiones hasta de la respiración que pueden estar afectadas y para los niños de 4 y 5, si hay actividad física, no usarlo. Y bueno, el niño cuando juega es actividad física. Entonces, los niños no van a utilizar tapabocas en los centros. Yo soy auxiliar de cuarcinio, a mano derecha. ¿Medidas, me imagino, extremas? Digo, te lavas mucho. Demasiado, sí, vamos a tener una etapa difícil, pero siempre. Te queda riquísimo, con mucha ganas de volver. Sí, 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 porque se extraña y está ahí. Por más que tuvimos buena recepción de los padres en cuanto a lo que es el vínculo, que es lo que se fomentó a partir de trabajar a distancia y con videos, tenemos ganas de grado, que es lo que es lo nuestro, la vocación mayor. ¿De qué edad es cada uno con el tiempo? ¿Un año? Dos años. Dos años. Dos años, mejor. Un reconocimiento a los 530 centros de todo el país. Se ha estado trabajando a distancia con las familias, el servicio de alimentación, actividades socioeducativas, y eso es importante decirlo, a pleno estuvieron los equipos trabajando estupendamente. Muchas gracias. Gracias. La primavera comenzando a envidiar tu piel.